marzo del dos mil veintiuno estamos ya en línea, gracias a toda la gente que está con nosotros, un programa que pinta para que esté bastante bueno. Hoy, señoras, señores, en los sobrevivientes de Unerradio, tenemos a Alma Almita, ¿Cómo estás? Hola, hola, Maro, pues muy buenas noches, gracias a ti, a toda la familia de Unerradio que se unen a nosotros el día de hoy, y sí, estamos aquí nuevamente. Gracias por invitación. No, hombre, al contrario, gracias por estar con nosotros, ya vemos que están pasando por ahí las 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 conchas. Hagan sus pedidos. Algo muy típico de la Ciudad de México, la Ciudad de Gris y Metálica. Señora, señores, mi compañero Leo, ¿Cómo estás, Lito? Muy bien, muy contento, la verdad es que sí, muy típico, los sonidos de la Ciudad de México. Yo así lo pondría. No podríamos mentir, ¿Estás de acuerdo? No, no, para nada. Yo no te podría, yo no, sí, yo te podría inventar, es que estoy en Venecia, y de repente es ella ahí, ¿No? Se compra colchones, colchones, entonces dices, ¿A poco me necesita? Bien, pasa lo mismo, ¿No? Y la misma grabación. Exactamente. Pasa mucho ese tipo de cosas, pero aquí ya muy contentos, muy felices, porque hoy vamos a tener un programa muy interesante, y aparte, este, yo creo que muy emotivo hasta cierto punto, ¿No? Eso es algo muy bonito. Por supuesto, Alma, que ya estuvo con nosotros, agradecemos mucho que vuelva a estar el programa pasado, pues prácticamente hace un mes, Alma, que estuviste con nosotros, gustó mucho, gustó mucho que haya estado con nosotros, entonces, pues por eso, que bueno, que pueda repetir. El mes pasado platicamos breve, para la gente que todavía no conozca Alma, Alma es medium, Alma tiene esta virtud, este don, de ver a los seres fallecidos, de platicar con los ángeles también, y el día de hoy, pues bueno, vamos como otra vez a desmembrar con más detalle, a diferencia que no hicimos en el programa pasado, que es precisamente esto de la miudimidad, cómo es que se conecta, qué es lo que ve exactamente, todo esto, la energía, la energía que maneja Alma, porque platicábamos previo, cuando estábamos haciendo los preparativos, que bueno, si es un desgaste muy fuerte, el que Alma tiene, a la hora de estar haciendo estas estas conexiones, o estas canalizaciones, como ella llama, adecuadamente. Un poquito más adelante, me quiero leer, amigos que nos están empezando a ver, vamos a tener dos canalizaciones, por lo mismo que es muy cansado, es muy desgastante, aparte de Alma ya estuvo trabajando todo el día, toda la mañana, entonces ahorita, a esta hora ya está bastante agotada, entonces por eso van a ser dos canalizaciones. ¿Qué es esto? Dos personas del público van a poder contactar con sus seres, con sus seres queridos fallecidos, y le van a poder preguntar a Alma lo que ustedes quieran, a sus seres, Alma Mediando, ella es la medium, y un poquito más adelante, pues bueno, vamos a cerrar con esto de los ángeles, ángeles contigo, a toda la gente que esté conectada, y que no alcance pues esto de las canalizaciones, ya se pondrá en contacto directo con con Alma, con mucho gusto, y ella ya podrá hacer las sesiones directamente con ustedes, pero ángeles contigo es un poquito más dinámico, Alma nos va a decir, a ver este Pedro, tu ángeles tal, y tienes que hacer esto, o te da este mensaje, entonces, así es como estamos, así es como arrancamos, señores, señores, vamos pidiendo a la gente que vaya a querer saber cuál es su ángel, y cuál es el mensaje que tiene el ángel, que por favor pongan el hashtag ángeles contigo, y luego espacio, y el hashtag un radio, esa va a ser, esa va a ser, pues no, no es que sea como el pago, sino es simplemente el favor de que compartan, de que hagamos una comunidad importante, interesante, importante, entonces, es como a cambio, ayúdenos, ayúdenos en eso porque es muy importante, hashtag ángeles contigo, espacio, hashtag un radio, y obviamente conforme lo vayan haciendo, conforme lo vayan poniendo, pues Alma va a ir platicando con ustedes, entonces, recuerden, dos canalizaciones, cuando terminemos de platicar con Alma de qué es la miudimidad, y las dos primeras, las dos primeras que nos contacten, son las dos que van a entrar, y mientras tanto, mi querida Almita, pues hay muchas preguntas, también que la gente vaya preguntando, ¿no? Porque de repente dicen, oye, ¿cómo es eso que te conectas? Primero, si quieres, empezamos, porque es la miudimidad. Así es, mi querido Amaro, me gustaría compartirles un poco sobre este tema, es un tema que abarca muchos aspectos, y que tiene muchos tabús, la miudimidad es algo que se ha aplicado desde hace muchos, muchos años, no es algo nuevo, es algo que que se ha aplicado durante mucho tiempo, la miudimidad es la ciencia que trabaja las conexiones por medio de las habilidades físicas. Lo primero que tenemos que entender, mi querido Amaro, es que existimos personas que nos llamamos medium, porque somos el medio de comunicación con las diferentes energías que hay del otro lado. Efectivamente, es que los seres fallecidos pueden comunicarse con nosotros, y se comunican por medio de, ya sea de sueños, quien no ha soñado con su abuelito que ya falleció, quien no ha sentido el olor de algún familiar que ya no esté aquí, a quien no le han recordado por medio de una imagen, por medio de un mensaje, algún ser querido que ya no está. Sin embargo, también existe otro modo de comunicación, y el otro modo de comunicación es precisamente por medio de un medium, y los medium somos somos personas, somos seres humanos que por medio de nuestras habilidades físicas vamos a ir conectando con la energía que está alrededor, con la energía que nos está llamando, con la energía que vamos a comunicar. Nosotros nos comunicamos por medio de cuatro claris. Existen las habilidades físicas que se llaman claris. Está la clarividencia, que es la claridad para ver, la claria audiencia, que es la claridad para escuchar, el clar y conocimiento, que es el conocimiento claro, y la clarisensibilidad, que es la comunicación por medio del cuerpo. En realidad es que los medium no somos adivinos. A veces tenemos como esas teorías que de repente salen por ahí, que llegan con los medium, y lo que hacen las personas es decir, dime, dime mi familiar, y entonces empiezan a evaluar al medium, qué tan asertivo eres, qué tanto estás diciendo cosas, qué tanto estás conectando con mi ser querido, pero tenemos que entender que nosotros como medium solamente somos el canal de comunicación. En realidad es que la información del medium no depende del medium, sino depende del ser fallecido. El ser fallecido es quien elige dar la información precisamente al medium para poder transmitir a sus seres queridos. Nosotros vamos durante este proceso trabajando todas nuestras habilidades físicas para ponerlas en sintonía con los seres fallecidos y así poder hacer esta comunicación. ¿Cómo ves, Inmar? Oye, pues está bastante interesante. Ahorita vamos con la audiencia, mi querido Leo, pero yo de entrada tengo muchas preguntas, Alma, y perdón que te las haga así, perdón que te las haga, a lo mejor no las puedo formular de la manera correcta, pero de entrada se me ocurre como lo que vemos en las películas. ¿Cómo ves a la gente que ya falleció? Y la ves inmediatamente, y la ves a todo momento, es decir, tú vas al súper y de repente ahorita estás viendo, ¿qué pasa? Fíjate, Maro, que precisamente en este orden de ideas, los seres fallecidos se contactan conmigo por medio de mis habilidades psíquicas, es decir, algunos pueden comunicarse por medio de la clara audiencia, pueden solamente, puedo solamente escucharlos, algunos por la clara evidencia, puede estarlos viendo, algunos por el clara y conocimiento, y otros por la clara y sensibilidad. Cuando yo estoy canalizando, cuando algún ser fallecido quiere tener alguna comunicación con sus familiares, esto sucede por, por esa, por esa vía, Maro, porque te voy a platicar algo. Una vez en, en una canalización que tuve con los ángeles, yo les preguntaba a los ángeles, ¿por qué es que existimos nosotros los medios? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Por qué Dios permite que los medios existan? Y los ángeles me platicaban que cuando nosotros regresamos a la fuente natural de la que emanamos, cuando nosotros regresamos al amor, al cielo, a Dios, al universo, como nosotros lo llamamos, cuando nosotros volvemos ahí, el universo no quiere castigarnos, no quiere que nos quedemos en un estado de sufrimiento. Usualmente las personas que hemos perdido a un ser querido sabemos que después de una pérdida, la vida no vuelve a ser la misma. A veces cambia nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de comer, incluso todo nuestro estado de ánimo. Entonces, como los ángeles son seres tan amorosos, me permiten realizar estos procesos de comunicación. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que no somos un cuerpo físico. Tú y yo, mi querido Maro, no somos este cuerpo. Este cuerpo es nuestro vehículo del alma. Pero tal cual como nos enseñaron desde la primaria, desde pequeños, cuando nos decían que el alma, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, nosotros también pasamos diferentes procesos de transformación. En realidad lo que yo hago es comunicarme con el alma, con el espíritu de las personas y así poder obtener esta información para llevarle a los familiares. Entonces, yo abro todas mis habilidades físicas, me pongo en un estado de conciencia, en un estado de tranquilidad para poder abrir todos mis claris y decirle al ser fallecido que desee comunicarte, aquí estoy, dime qué es lo que necesitas. Usualmente este tipo de procesos es lo que yo hago en terapia. No es que tenga superpoderes, en realidad es que los claris son, es algo que todos tenemos, que algunas personas elegimos desarrollarlos más. Yo siempre soy muy puntual, a mí no me gusta llamarle dones, yo siempre le llamo habilidades físicas, porque siempre he creído que un don se hace especial y para mí la humanidad, todos somos especiales, todos somos iguales ante los ojos del amor, ante los ojos de Dios. Entonces, yo le llamo habilidades físicas. He trabajado tanto mis habilidades, entrenado mis habilidades para poder recibir los mensajes que tienen los seres fallecidos. Y efectivamente, cuando un familiar llega a mí, me hizo yo alma, perdí a mi papá, perdí a mi hijo, perdí a mi esposo, y necesito un mensaje, yo utilizo la energía de los ángeles. Les pido a mis ángeles que por favor me ayuden a conectar con el espíritu, es como si llegara y tocara y dijera toc, 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 quiero hablar con culturalismo de tal, y si el espíritu está disponible, y si tiene algo que decir, y si es importante para él también un proceso de sanación, entonces realizamos la comunicación. En realidad, un médium solamente presta su cuerpo, su energía, sus habilidades físicas, su voz, la imagen, para que el espíritu pueda pasar a través de él y comunicarte con ustedes queridos. ¿Cómo ves, mi querido Mara? Bastante interesante, mi querido Leo, yo no sé si ya tengas tú alguna duda, ahorita si quieres hablar con la audiencia, pero hay muchas, hay muchas dudas, digo, de entrada, te 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 repito a mí, a mí conforme vas hablando, me van haciendo muchas, muchas dudas, y una de ellas es, acabas de mencionar que todos podemos en algún momento dado comunicarnos, todos tenemos, a lo mejor no es habilidad desarrollada como tú la tienes, porque me queda claro que esto es como cualquier, como ejercicio, como alguna habilidad, una materia, como algo manual que hagamos, conforme vamos entrenando, vamos ensayando, pues obviamente vamos teniendo más habilidades que otras personas, pero ¿qué pasa de repente, por ejemplo, con los sueños? Yo de repente he soñado cosas que las siento muy vivas, inclusive siento que me dicen algo, que me dan mensajes, eso es que alguien se está comunicando conmigo. Efectivamente, usualmente, te voy a platicar algo, los seres fallecidos cuando quieren comunicarse, usualmente dejan que los veas en imagen, dejan que en imagen se aparecen, pero el sueño es bastante lúcido, es diferente a cualquier sueño del subconsciente, en realidad sí existen estos medios de comunicación, los seres fallecidos, como te decía, pueden comunicarse por medio de los sueños, por medio de mensajes, por medio de un medio, por medio del olor, inclusive, que no has llegado a casa de un familiar y dicen, oye, esta, por ejemplo, esta habitación era de mi abuelito, y aquí está porque se siente la presencia, en realidad es que todos sentimos, si llegamos a algún lugar, ¿a poco no te ha pasado que de repente llegas a un lugar y dices, hay como que aquí se siente una energía diferente, una vibración, esto es lo que no somos tan conscientes, a veces los seres humanos somos tan racionales, que queremos empezar a buscarle una explicación racional a todos, lo que tenemos que hacer precisamente como para identificar si un ser querido se quiere comunicar con nosotros, ya sea por medio de sueños o por medio de algo, te pido que siempre le digas a tu ser querido, papá, comunícate, abuelito, dime cómo estás, incluso yo lo he visto mucho en las terapias, y hasta cuando voy de repente en la calle, es que acuérdate que hay algo que nos une a todos, y eso es el amor, los lazos de amor inquebrantables que nos unen sobre todo con nuestros familiares, hace que esos familiares se queden con nosotros, se queden en alma, se queden en espíritu, se queden acompañándonos, y ellos cuando nosotros necesitamos una ayuda, pueden convertirse en estos ángeles extras que van por nuestro camino, guiándonos y acompañándonos. ¿Quién no va a querer, Maru, que cuando nosotros dejemos este cuerpo físico, quién va a querer que sus familiares sufran, quién va a querer que alguien se quede llorando, quién va a querer que alguien diga, hoy mi vida se terminó porque, porque yo ya no estoy ahí. No, si nuestros lazos y amor tan grandes que nos unen a nuestros familiares, esto hace que los seres queridos vengan, se comuniquen, y empiecen a transmitir si dejaron alguna cosa inconclusa, si su familiar es que está en un estado de inconsciencia, o necesita saber un mensaje en particular, o si el mismo espíritu dejó algo que lo tiene como pensando, que lo tiene teniendo, porque no hay sufrimiento, ¿eh? Tenemos que aclarar que cruzando la línea no existe la percepción de sufrimiento como la que nosotros tenemos aquí en la tierra, pero si ellos eligen tener algún mensaje, es ahí cuando ellos buscan diferentes maneras de comunicación, y efectivamente cuando se aparecen en tus sueños, lo sientes tan reales, puedes platicar con ellos, y sobre todo se dejan en un estado de paz súper rico, eso quiere decir que tu espíritu, que tu familiar quiere comunicarse contigo. Lo más amoroso es que le perdamos miedo a esto de la mediunidad y a esto de los mediuns, no tiene nada que ver con procesos de adivinación, ni absolutamente nada, solamente tiene que ver con un proceso de comunicación de alma a alma, de espíritu a espíritu. Nosotros en realidad, cuántas de las veces no nos comunicamos por medio de energía, que cuando estamos con nuestros familiares ya nos queremos ir, o nos empezamos a sentir incómodo, hasta como que nos empezamos a aventar esa vibración de ya llegó la hora de irnos, ¿no? De ya vámonos. Y en realidad es que cuando nosotros dejamos este vehículo físico con quien nos comunicamos en realidad es con la energía, tenemos que comprender que el alma nunca muere, el alma trasciende. Incluso, Maró, déjame platicar de algo. Yo siempre he propuesto cambiar precisamente esa palabra de muerte, que tiene tantos enigmas de nosotros como humanos, que le tenemos tanto miedo como por un proceso de renacimiento, porque en realidad pasamos a otra forma, a otro plano, a seguir un diferente proceso. Es por eso que el alma nunca muere. Tu ser querido que ya no está, que tanto quisiste, si vas a volver a tener este reencuentro, que tanto esperamos, si vamos a volver a estar unidos, pero ahora tu ser querido pasó a otra forma, a una forma muchísimo más, más grande, más universal, más amorosa, en donde se escuchan todo lo que dices, observan todo lo que haces, incluso si necesitas ayuda, necesitas comunicarte, entonces pídeselo, háblale a tu ser querido y dile, oye, necesito que me ayudes, necesito un mensaje, necesito que me guíes, y cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta que ese ser querido en realidad no murió, simplemente trascendió a una vida muchísimo más amorosa, más grande y más universal. Eso es lo que tenemos que empezar a tomar conciencia, mi Mara. Ok, Alma, ¿existe la reencarnación? Toma tu agüita, toma tu agüita, con calma. Gracias, gracias. Los espíritus me han explicado que en realidad es que sí hay nuevos procesos de vida en donde volvemos a regresar. En lo particular, mi Maro, déjame platicarte que a mí, Alma, hay muchos autores que manejan muchas cosas, a mí no me gusta como que manejar mucho esta palabra de reencarnación, porque siento que volvemos a adherirnos a la carne, pero en realidad, a mí me gusta llamarlo un proceso más como de nueva vida, de renacimiento, de volver a regresar a la tierra. Acuérdate que nosotros venimos a esta tierra a varias misiones, y que cuando no nos cumplimos, o no, o tenemos que tener algún proceso de crecimiento nuevamente, Dios, los ángeles y el universo nos vuelven a invitar bajo nuestro libre albedrío, volver a bajar a esta tierra con otro cuerpo, pero la misma alma. El alma es lo que se transforma. El alma con la que tú naciste, mi Maro, y la cantidad de vidas anteriores, pasadas, o que vuelvas a tener, siempre tu alma, tu esencia, tu personalidad, va a seguir siendo la misma. La vas a mejorar con las enseñanzas. Tal vez si en alguna vida te tocó trabajar el desapego, o la empatía, o la humildad, la vas a ir mejorando conforme a las lecciones de vida que vas a tener, pero tu alma. Perdón que te interrumpa, Almita, porque si no se me va la idea. Podemos compararlo entonces, hacer la analogía que esto es como pasar de año, si hacemos nuestra misión, si cumplimos nuestra misión, mejoramos en este mismo planeta, cuando nos toca regresar, o vamos a otro planeta, o qué sucede, hay vida en otras partes. Volvemos a regresar a esta tierra. En realidad, los espíritus me han, me han platicado esto, casi toda la información que se platicó es la que he obtenido de ellos mismos, y mi experiencia personal. Sin embargo, si volvemos a regresar a esta tierra, con otro vehículo, pero la misma alma, y diferente misión, diferente lección de vida. Y nosotros vamos eligiendo, no es que alguien nos obligue de, tienes que bajar tantas vidas, y tienes que hacer tantas cosas. Siempre Dios y los ángeles son tan amorosos con nosotros que nos dan un poder llamado libre albedrío, y nosotros vamos bajo este libre albedrío eligiendo pasar las lecciones de vida que hicimos bajo un, como bajo un documento del alma, que se llama contrato del alma. En este contrato del alma, nosotros escribimos qué venimos a hacer aquí a la tierra, quiénes son nuestros papás, quiénes son nuestros familiares, nuestros maestros amorosos tormentosos y rasposos. Elegimos todo esto, solo que cuando bajamos a la tierra, esta información tiene que ser borrada. ¿Para qué? Para que vengamos a vivir la experiencia, a vivir esta enseñanza, y pueda quedarte dentro de nuestra alma, y así podamos volver a regresar a la fuente, ya con nuevos conocimientos y un proceso de conciencia mucho más amplio. ¿Qué te han dicho, qué te han dicho, Alma, por ejemplo, de la gente que viene, que viene a matar, que viene a violar, que viene a asesinar, eso es una experiencia, y eso, y eso, y es un acuerdo, es decir, tú me lo haces a mí, y para vivir la experiencia, ¿cómo es? Lo que sucede es esto, aquí en la tierra, a veces la visión que tenemos es muy catastrófica, a veces la visión humana que tenemos es, ¿cómo puede ser posible? Muchas personas me han preguntado, y siempre me dicen, Alma, ¿dónde estuvieron cuando violaron a fulanita, cuando mataron a sultanito? ¿Dónde estuvieron los cánceres? ¿Dónde estuvo Dios? Es que tenemos que empezar a dejar de estigmatizar las cosas, en realidad son lecciones de vida, nosotros no sabemos, esa almita, que vino a vivir esa experiencia, lo que pasó anteriormente, y por qué es que le tocó en esta vida, vivir esa situación, pero sí sabemos algo, y es el aprendizaje, es la enseñanza más grande que pueda tener. Una vez estaba, iba manejando con mi esposo, y acababan de atropellar a un chico minutos adelante, que venía en esos de paquetería de los que entregan en moto, y venía en esa moto, lo acaban de atropellar, empecé a observar que el alma de este muchachito empezó a salir, como los vehículos iban muy lento, precisamente porque acaba de pasar el accidente, cuando él empieza a salir, el almite empieza a salir, lo primero que yo hago en esos momentos, me gusta entrar en un estado de silencio para poder conectar con el alma de las personas, y platicarles un poquito acerca de este proceso que están viviendo, aunque ellos están acompañados por ángeles, sobre todo arcángel Asael, que es el llamado ángel de la muerte, que es el ángel que prepara el alma para salir del cuerpo, y llevarlo a esa nueva misión de vida. Entonces, cuando entré en este estado de conciencia y pude conectar con el almita de esta persona, lo primero que hice fue portarme amorosa y empática con él, platicándole un poquito acerca de este proceso, y después cuando pude conectar con él, con arcángel Asael, yo le preguntaba, ¿por qué él existe este momento? ¿Por qué? ¿Por qué es que te estás siguiendo de esta forma? Porque para mí era impactante, porque fue muy impactante, como el accidente, estaba la persona otra detenida y demás cosas, y él me dijo algo que me quedó muy grabado, y me dijo, mira Alma, mientras a mí me pase este accidente, yo estoy tocando muchas personas, estoy tocando a la persona con la que tuve el accidente, a su familia, a todos los que me están viendo, a mi familia, a mí mismo, al policía que vino y me asistió, a los paramédicos, o sea, todos están teniendo su visión de elección de vida que estaba sucediendo con esa almita, entonces dejamos de ver como la catástrofe de atropellaron a este culenito y le pasó esto y le pasó lo otro, y empezamos a ver la elección principal de vida, porque mientras íbamos avanzando en el vehículo, lo primero que escuché, por ejemplo, del auto que venía al lado mío, me dijo, señorita, le doy permiso de pasar, tranquila, acaba de pasar esto, tenemos que apoyarnos, o sea, ¿por qué a veces en esos momentos los seres humanos nos volvemos tan amorosos y tan empáticos? Tal vez ese ser humano que llegó a su casa, llegó y le contó a su esposa, imagínate que acabo de ver ese accidente, yo tampoco quiero que me pase, veo mi estado de vulnerabilidad, y como no quiero que me pase, comienzo, como me empieza a caer ese veinte de, tengo que vivir, tengo que hacerlo bien, esto me puede pasar a mí, es un accidente, la vida se acaba rápidamente, y entonces es la lección profunda que viene detrás del hecho, no es solamente la persona que mataron, la que malasearon, la que le pasó algo catastrófico, sino en realidad es la lección que está ahí, y lo que yo he observado con las almitas, es que a veces, mientras tu proceso de trascendencia sea más grande, más almas tocas, y al tocar más almas, su misión de vida es más grande, porque imagínate nada más, Maro, el día que nos toque trascender, poder hacer reflexionar a muchas personas, y poder hacer que ellos crezcan en sí mismas, por eso es que ocurren este tipo de incidentes, pero nosotros tenemos que expandir nuestra conciencia, y dejar de ver con miedo este tipo de sucesos, y empezar a observar qué es lo que tenemos que aprender, por ejemplo, de alguna muerte, de algún familiar, de algún accidente, de algo que nos tocó ver, no sólo quedarnos desde el miedo, desde la parte catastrófica, de mira lo que le pasó, mira lo que le hicieron, sino empezar a ver la lección de vida que hay detrás de ese hecho, porque todo Maro tiene una bendición escondida, todo lo que sucede efectivamente tiene una lección y una bendición escondida. ¿Cómo ves? Muy bien, me parece muy bien, tómate un descansito, dé la entreguita a tu agua, vamos a ir rápidamente con la audiencia, mi querido Leo, hashtag, recuerden, tiene que ser hashtag ángeles contigo y hashtag una radio, ya tenemos a la primera persona que vamos a hacer esto de la canalización, creo que tú tienes otra Leo, o ya me partí hermano, pero tú tienes ahí, están escribiendo mucho, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que sí están escribiendo, ya después de todo esto que mencionó mi querida Almita, que estuvo dando como una explicación muy amplia, fíjate, se fue media hora de volada de toda esta explicación, ya hay muchas, muchas, este, ya en esa media hora ya hay algunos comentarios que ya los perdí, pero los dos primeros, uno fue de una, bueno, los que escribieron el hashtag de ángeles contigo y una radio, fue Lulú, si no me equivoco, Lulú, no recuerdo el apellido, pero me acuerdo que su nombre era Lulú, y por ahí también fue este Sergio, Sergio Medina, que fueron los primeros en escribir, si no me equivoco, ellos fueron los primeros en poner ahí el hashtag, entonces, yo creo que sería con ellos, porque bueno, fueron los primerititos en escribir, que se conectaron desde un principio, entonces, no sé, de qué manera poder contactarlos, o cómo vamos, cómo va a ser la dinámica. Podemos, podemos hacer ya las canalizaciones, Alma, y luego ya nos vamos con, con lo de los ángeles, ¿te parece bien? Perfecto, alcanza. Mira, yo tengo aquí entonces mi crueleo de, de Lulú, sí, necesitas el nombre y la fecha de nacimiento, ¿verdad? Este, solo con el nombre y vamos a hacer que, ¿Ángeles contigo? Ajá, no. Ok. La canalización. Ok, vale, pues, ¿Lulú quiere canalizar con alguien? Sí. Ok, ¿con quién le, sabes con quién le gustaría canalizar a Lulú? No, que nos escriba ahorita con quién, pero mientras que te voy dando el nombre. Ok, ajá. A ver, su nombre completo es María de Lourdes Ortega Nava. Necesitas el nombre. Ah, Ortega, sí, Ortega. Necesitas el nombre a quien quiere contactar. Ajá, si quiere contactar con alguien en particular, aunque a ella le siento mucho una energía femenina. Ajá. Como una femenina muy maternal, no sé si quiere hablar con alguna mamá. Ya escribió ahí que su papá, dice Lulú Ortega, dice mi papá. Ok. Vale, pues. ¿Sabes cómo se llama su papá, Sergio? Bueno, de, de Lulú, que nos haga llegar el nombre, no sé, este, no sé, no sé cómo se llaman. Eso va, el, el nombre del papá de Lulú, por favor, Alejandro Ortega Saez. Ok, le voy a pedir a mis ángeles que me vayan, por favor, a jalar la energía de Alejandro Ortega, si está disponible. Perfecto. Observo la energía de alguien, lo primero que me llama la atención son sus zapatos. Me muestra unos zapatos como, como súper charoleados, como muy arregladitos. Es un señor, me enseña mucho su vestimenta, me dice que para su hija es importante saber que su papito está súper arreglado, como muy cómodo. Lo que pasa es que me dice que el señor pasó una infancia un poquito como complicada y que con el paso del tiempo fue mejorando mucho y que a su hija le interesa como esta parte de saber cómo se encuentra. Y que me dice, mira, por favor, descríbele cómo estoy y quiero que sepas que está como muy arreglado, tiene sus zapatos súper limpios, es un hombre muy ordenado. Lo primero que me dice el señor es que él siente un poquito como de culpa con mi pequeña Lulu, porque me dice que le hubiera gustado como haber compartido más tiempo con ella y que le hubiera gustado como estar a su lado y estarla acompañando. Me dice que me dice que Lulu de repente lo recuerda muchísimo y empieza como como hacer este proceso de sanación de pedirse perdón a ambos. Me dice el señor Ortega que quedaron varias cosas como inconclusas con la pequeña Lulu, porque cuando él partió, él me parece que falleció por un proceso de enfermedad, porque me enseña que es como si su cuerpo físico se fuera apagando poco a poco. Y me dice que al momento de trascender, ya no pudo despedirse de la pequeña Lulu, pero que él tiene muchos recuerdos de ella cuando era como más pequeña. Me dice también que Lulu guarda una fotografía muy especial de él a la cual como que le habla y le dice que lo ama, que muchas gracias. Y me dice que señor Ortega que no necesito despedirse de Lulu como para hacerle saber que la amaba, que más bien él quiere que ella se quede con esta imagen de mi papá, un hombre fuerte, un hombre como firme, muy disciplinado, muy amoroso, muy compasivo y que esto hace que a él le dé como mucho gusto en este proceso. La principal palabra, el principal mensaje para Lulu es quiero que sepas, hija, que estoy bien, que hiciste todo lo que pudiste por mí y que no te sientas culpable por absolutamente nada, porque te amo tanto y me siento bendecido de que seas mi hija. Y él me enseña mucho sus manos. Me dice que las manos trabajadoras que él tiene son las mismas manos que Lulu tiene. Esto es lo que recibo del señor Alejandro. Oye, muy interesante. Sería bueno saber el comentario de Lulu, que nos escribiera. Sí, por favor. Todo lo que nos comentaste, mi querida Alma, con este mensaje tan bonito para ella, que está súper padre. Perdón, Maro. Ok, Leo, perdóname, es que me confundo con todos. Me dice el señor Alejandro que próximamente viene un cumpleaños en su familia y que es como si la familia estuviera triste y dijera que no quiere celebrarlo, pero que él dice que tienen que celebrar, como que están en tiempo de celebrar, que él quiere que celebren ese cumpleaños. Ok. Ya escribió Lulú y dice, sí, es él. Así puso, ¿no? Es real, es él. Y Lulú dice que sí. Yo creo respecto al comentario o el mensaje que acabas de mandar con, ah, que es el cumpleaños de su hermana, de la hermana de Lulú, hija del señor Alejandro, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el mensajito. ¿Algo más que quiera transmitir el señor Alejandro? Me dice el señor Alejandro que esto le parece muy extraño porque él no cree en la mediunidad, pero que agradece muchísimo que le permitamos como comunicarse con Lulú y que le manda un saludo a doña Mari, a Mari. No sé quién es Mari, pero él dice que le manda un saludo a Mari. No sé si es la mamá de Lulú, la hermana de Lulú, algo de Lulú, pero él recuerda mucho a la señora Mari y no sé por qué me enseñó un corazón. Y le pone Mari, Mari, María, y vuelve a poner un corazón. Ok, bueno, a ver, a ver qué nos comenta Lulú. ¿Hasta ahí termina el señor Alejandro o continúa? Sí, él está feliz. Dice que gracias que a él no le llamaba la atención la tecnología porque él no la utilizaba, pero que eso es muy raro y él está sonriendo. Me llama mucho la atención la paz que me hace sentir cuando él sonríe porque quiero transmitirle a Lulú que si me está escuchando, su padre está bien, está feliz, está en paz. Y de la misma manera, mi querida Lulú, tú y tu familia lo tienen que sentir porque es un caballero, su papá, y quiero transmitirlo con todo mi amor. Recibe este mensaje que tu papito está bien, está cuidando de todos ustedes y se siente unido desde donde está a todos ustedes. Él dice que ama a su familia, que su familia hoy por hoy descubrió que es lo más importante y que cuando llegó al cielo, Dios le preguntó que qué fue lo que más le gustó de la Tierra y él dijo que es su familia. Ay, qué padre. Oye, y acaba de contestar Lulú. Dice que sí, María es su mamá. O sea, la mamá de Lulú se llama María de Lourdes. Ah. Y es ella, ¿no? Entonces, mira, se me eriza la piel, Maro, se me eriza. A mí también. Almita, tú tienes la culpa de que se me eriza la piel y yo creo que imagínate, si nosotros sentimos eso, Lulú que nos diga qué sintió, ¿no? Pero bueno, creo que ya es todo por parte del señor Alejandro. Sí, 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 él está feliz, él sonríe demasiado, veo su rostro y él se le salen las lágrimas porque dice que su familia es lo más importante y que nunca los va a dejar de amar a pesar de que pase el tiempo. Que quiere verlos felices a todos. Eso es lo más importante. Oye, ¿se vuelven a encontrar? Sí, por supuesto que sí. Y me dice sobre todo el señor que él está aprendiendo a comunicarse con sus familiares por medio de los sueños. Así que lo van a empezar a soñar cada vez más un familiar, luego otro, luego otro, porque él está en este proceso de aprendizaje. Ok. Oye, este, bueno, creo que hasta ahí llegó el señor Alejandro. Con Lulú también le agradecemos que nos haya escrito y que haya pedido, haya sido de las primeras personas, ¿sí? Espérate, Lilo, espérate. Deja que Alma, deja que tome agua. Sí, 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 yo estoy viendo, es que de repente como que es desgastante para ella, ¿no? Sí, sigue todavía, sí, claro, sigue todavía, sigue todavía recibiendo información y Alma nos explicaba que eso es mucho desgaste para ella. Claro. Y que tiene que estar tomando constantemente agua y luego también chocolates, ¿no? No es chocolate. Es que salía como dulce. Cualquier dulce, chocolate. Es que lo que sucede es que haz de cuenta que el espíritu, pues tengo que abrir todas las habilidades psíquicas para comunicarse. Entonces, a mí me genera un cambio de temperatura total. Aquí en donde estoy yo, que es casa, en ese lugar la temperatura comienza a subir muchísimo, muchísimo, porque el espíritu, al momento de comunicarse, hace estos cambios de temperatura. Yo, para canalizar, tengo que llegarme tanto del espíritu como de los ángeles. Los ángeles son quienes me ayudan en estos procesos de comunicación. Entonces, como ellos manejan una energía muy grande, la habitación en la que me encuentro comienza a elevar, elevar la temperatura. Y al yo estar abriendo todas las habilidades para escuchar al ser fallecido, tengo que estar al pendiente del ser fallecido. Estoy sintiendo al familiar, estoy checándolos a ustedes y estoy checando la energía y de todo lo que me dicen los ángeles. Es como si estuviera haciendo una llamada múltiple. Entonces, de repente, es la locura, pero es la verdad. Yo tengo, yo tengo aquí una duda y bueno, para toda la gente que nos está viendo ahorita, por ejemplo, tú hiciste ahorita una, una conexión con el papi de, de Lulú. Canalización, la llamas tú, hiciste una canalización. Cuando ya trabajas con una persona específico, que te diga, oye, por ejemplo, bueno, yo, por favor, este alma, quiero que hagas una canalización. Hacen una cita contigo, hacen la canalización. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente una canalización? Dependiendo del ser fallecido y del paciente, usualmente de entre 40 minutos y hora y media. Y ahí hablamos ampliamente sobre los diferentes procesos. Ahí permitimos este enlace de comunicación, precisamente todo lo que tiene que decir el ser fallecido, todo lo que tiene que decir mi pacientito. Y hacemos este cierre de ciclos de una manera tan espectacular, tan amorosa con ayuda de los ángeles, que no tienes idea, pero todos quedamos en un estado de paz tan hermoso, porque es como un teléfono. Es como si agarraran el teléfono del más allá y les transmitiéramos a los familiares de aquí, en realidad, y hacen este lazo de comunicación. Oye, esto hizo el otro, y qué piensas, y te dije, y me dijo, y entonces hacen esta comunicación. Y ahí hay ya comunicación específica, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Quiero saber dónde dejó el documento tal. Sí, pero en realidad depende del ser fallecido. Lo que yo he aprendido es que los seres fallecidos, al perder esa perspectiva del mundo, ellos tienen mensajes específicos. Estas siempre hablan de lo que necesita saber el paciente. Como ellos ya saben precisamente para qué está viniendo el paciente, muchas veces antes de que ellos pregunten, antes de que ellos sepan, van exactamente al punto. Yo lo que siempre les digo a mis pacientitos es no pongas expectativas, deja que tu familiar se comunique. Porque mira, en realidad es como si tú y yo platicáramos. No voy a llegar y te voy a decir, oye, Amaro, pláticame exactamente qué haces, qué es, qué es, qué es lo otro, qué es. O sea, en realidad la comunicación se va dando conforme el proceso, conforme el tiempo ellos van platicando. Cualquier duda, todo va saliendo. Lo importante, porque hay una finalidad para eso. No solamente es traer a los espíritus por traer o hablar por hablar. Hay un proceso de extranción antes. Esa es la finalidad, que ambos salen, el paciente y el espíritu. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, tú solamente déjate guiar. No necesitas creer ni sentir en mí porque vas a escuchar a tu familiar como Lulu. Ella no necesitó decirnos, oye, mi mamá se llama fulanita y no sé qué. Por algo el señor Ortega quiso mandar ese mensaje del corazón a Mari. Porque tal vez Mari, si nosotros estuvíamos frente a Mari, Mari nos diría, oye, ¿por qué su esposo te mostró este corazón? Tal vez hay algún proceso de sanación que entre ellos existe, que por eso es que su esposo se tomó el tiempo de venir del más allá para dejarle ese mensaje tan amoroso. Entonces la finalidad de esto es amor, es sanación, es liberación, es volver a regresar a la paz. Y por eso yo siempre les digo a mis pacientes, tranquilo, no pongas expectativas. No es que yo tenga el control de lo que me dice la persona. Yo solamente canalizo, yo solamente te voy a decir lo que él me dice. Pero no tengo la menor idea de qué va a hablar. Yo siempre les digo, déjate llevar, déjate fluir. Entonces, deja que Dios haga el milagro, que los padres les pagan el milagro. ¿Hay algún proceso, perdón Alma, hay algún proceso, por ejemplo, ahorita que Lulú ya pudo de alguna manera resolver el mensaje de su papá, ¿a partir de ahora hay algún proceso o algún tip que tú le pudieras decir a Lulú para que sueñe su papá y ya se comunique con él en sueños? Sí, ella le puede decir, papito, comunícate conmigo, hazme sentir, hazme saber que estás aquí y su papá buscará la mejor manera que Lulú lo entienda que él está ahí con ella. Así nada más, antes de dormir. A cualquier hora, ellos te escuchan a cualquier hora. Tú les puedes decir en cualquier momento, ayúdame, asísteme, acompáñame, háblame y tú vas a obtener esta respuesta. Es que nosotros no nos perdemos dejando un cuerpo físico. Nosotros estamos ahí, solo que ya no tenemos un cuerpo. Y si tú le preguntas a Lulú, Lulú, ¿qué sentiste? ¿Qué sensación te deja? ¿Qué va a pasar contigo, con tu vida, con tu proceso, con tu papito? Después de este mensaje, te darás cuenta como la finalidad del objetivo es claro y es llegar a un proceso de sanación, es regresar a la paz. Y esto, mi querido Maro, es de las cosas más hermosas que le podemos regalar a un ser humano, la paz. Claro. Y más en estos días, ¿no? Así es. Muy bien. Mi querido Leo, ¿tenemos la segunda persona? Sí, Sergio Medina. Él se llama Sergio Medina y pide contactar a su papá, igual, Alfredo Medina. Ok. Me voy a pedir a mis ángeles. Ok, recibo la energía de alguien que está acercando a la redzona. Me llama la atención mucho porque él, mientras se va acercando, es como si se estuviera peinando. Me dice, me vio guapo. Se peina y me dice que para él es muy importante como que sepas tu hijo algo sobre su cabeza, como sobre su cabello. Porque no sé si algo pasó con su cabello, porque el señor me hace mucha, como mucha hincapié hacia su cabello, hacia su cabello, porque toca mucho su cabello. Y dice que si está bien peinado, el señor Alfredo me dice que regularmente no lo llamaban Alfredo, que le decían de otra manera. Que su hijo sabe cómo le decían, porque dice que a él no le decían a Alfredo y él sonríe. Tiene una risa como muy peculiar, me llama la atención porque es parecido como que se ríe así. Así como, como que tiene la voz muy grave y me llama mucho la atención eso. Él dice que Sergio, ok, que Sergio en estos días ha estado como muy angustiado, como preocupado por diferentes cosas familiares. Y que ha estado pidiendo mucho su ayuda o su asistencia, que dice papito, ayúdanos, por favor, ayúdanos con la familia, con lo que está sucediendo. Que es como si Sergio estuviera angustiado por algo que está pasando en la familia y ha estado llamando mucho a su papá. Y su papá quiere que sepa que él ha escuchado como toda la ayuda que ha pedido y que le dice no te preocupes, mantén la calma, no va a pasar nada. Porque dice que Sergio de repente es medio acelerado en diferentes cosas. Dice que tienen el mismo carácter y que Sergio, desde que su papá trascendió, ahora es como si eso los hubiera unido más y los mantuviera más, como más firmes, más juntos. Dice el señor Alfredo que la familia empezó a tomar diferentes rumbos a partir de que él partió, que cada uno de ellos empezó como a irse a su lado y que a él le gustaría que la familia estuviera más unida, pero que sabe que no depende de él, sino que depende de los mismos miembros. Que por eso le quiere decir a Sergio que tenga como más empatía por todos y que no se enoje tanto. También me muestra el señor Alfredo, me muestra mucho campo. Me dice que él es un hombre como que le encanta el campo, como de campo, de mucha naturaleza. Y que él dice que regresó como a sus raíces, regresó a su casa principal en donde estuvo todo el tiempo. Dice que sin duda Sergio tiene que dejar de enojarse porque dice que ya le está como haciendo daño a su pancita. El hecho de estarse enojando de repente, que quiere tener el control de muchas cosas y que no es necesario. También le recomienda a sus padres que chequen algo sobre el carro, porque él habla mucho de un carro. Me enseña un vehículo, no sé si es, pues, ok, me dice que es el carro de su hijo, que tiene como que revisar lo que dice que algunas cosas están fallando y que a su papá no le gusta que Sergio de repente deja las cosas para después. Porque luego dice, ah, y luego lo arreglo, luego no pasa nada. Y dice su papá, no, 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 acuérdate que siempre tienes que hacer las cosas como al momento. Y quiero decirte, hijo, que estoy bien, que estoy en paz, que me siento como en un lugar de mucha tranquilidad. No sé por qué el señor cuando habla sobre su tema de fallecimiento me hace observar mucho la garganta y me hace sentir esta parte de, ah, ah, así como si no hubiera podido hablar, no hubiera podido respirar como en los últimos momentos. Y dice que Sergio se angustió mucho por esto y que por esto le quiere decir que él está bien, que no sufrió, que no le pasó como nada, que él tiene que estar tranquilo porque dice que Sergio como que se angustió mucho sobre el tema de fallecimiento y que quiere que ya suelte ese dolor, que no es necesario como que guarde su espalda cargando como que la manera en la cual falleció su papá. Que más bien tiene que recordar que la manera en la que él se fue es la que Dios eligió o la que Dios dispuso y que él está bien, que está acompañado de otros familiares, que está súper feliz y me llama mucho la atención porque cuando él habla, enchoca mucho la boca, hace como esas gesticulaciones de reírse, pero de reírse así como heladito, como muy galán. Y él dice que, claro, soy un galán. Y lo hace de esta forma para que sepa, mi querido Sergio, como que la personalidad de su padre es él, que lo quiere mucho y que siempre va a estar abrazándole. Dice, vamos campeón, vamos para adelante, como que a conquistar nuevas cosas. No te rindas y siempre voy a estar como acompañándote. Y me muestra mucha música y me dice que a su papá le gustaban las músicas y que, por favor, Sergio, como que no apagues tu música interior, como que siempre vayas hacia adelante. Y no se sonríe porque soy tu padre y porque siempre estaré como guiando tu espacios. Eso es lo que recibo del señor Alfredo. Oye, qué bárbaro. Aquí nos comentó Sergio que sí, siempre se andaba tocando el cabello, se lo andaba acomodando y que siempre utilizaba cosas para que no se le cayera el cabello, o sea, como para cuidar mucho de su cabello, como que era una parte importante de él. Y que no le decían Alfredo, le decían el tío. Entonces, le decían el tío tal cual. Entonces, pues bueno, eso fue el comentario enseguida del primer mensaje que enviaste. Pero si nos puede escribir más, mi querido Sergio, ahí que nos diga, pues adelante, ¿no? Mientras deciden y Alma toma su agua, ¿por qué hay algunas canalizaciones que son como más específicas, Alma, y otras son como más generales? Mi percepción ahorita, por ejemplo, es que con Lulú como que fue muy por encimita y como que con Sergio ya le diste más datos específicos. En realidad depende del ser fallecido, de lo que tenga que decir él. Muy probablemente para él es importante que Sergio tenga estos datos, porque estoy segura que Sergio no es como, como que es más analítico, como que es el tipo de personas que le tienen que dar más validaciones para que él vea que es real. Entonces, por eso es que su papito hizo todas estas puntuaciones. Porque acuérdate que todos tenemos una personalidad. No soy lo mismo yo que Leo, que tú. Y entonces esa es la personalidad del ser fallecido. Ellos hablan de lo que ellos quieren hablar y yo solo repito lo que ellos dicen. Claro, claro. Oye, oye, aquí este, pues, imagínate, su hijo es locutor, entonces yo creo que por ahí salió el tema de, ¿no? Sergio es locutor, compañero también de carrera y demás. Pero nos escribe Sergio, dice, es cierto todo lo que dices, el duelo en mi familia, cada quien decidió vivirlo a su modo, pero afortunadamente somos más unidos. Y sí, soy muy enojón y sí, soy muy indeciso. Yo estuve con él en los últimos minutos a unos metros de la cama de un hospital, a unos metros de la cama del hospital, con el puño que hiciste al decir, o sea, no sé, hiciste una soñacolera en el puño, hiciste al decir campeón, así nos tocamos, por última vez en el hospital, Guillermo Pineda Gracia, Guillermo Pineda Gracia, yo creo que dice ahí, ¿no? Entonces, este era como campeón, al decir campeón era el puño, ¿no? Sí, yo creo. Exactamente, eso es lo que nos comenta, mi querido Sergio, y pues bueno, ahí está este tema que, pues yo creo que sí les pega, ¿no? O sea, ya que alguien te hable, está, está, es un poco, es muy emotivo, mi querida Almita, ¿no? Es muy emotivo y la gente, ahora entiendo esa necesidad, ¿no? De poder contactar a alguien cuando dejas, o tienes esa duda de saber cómo está, dónde está, qué está haciendo, si está bien, si se fue bien, porque muchas personas en vida sufren, porque se quedan como con ese pendiente de cómo nos vieron fallecer. Entonces, ellos mismos están sufriendo y no pueden vivir su vida en la tierra. Cuando ellos, como bien lo mencionaste en un principio, trascendieron a una mejor vida, por decirlo así, trascendieron a un mejor lugar, ¿no? Entonces, yo creo que esto que tú haces es una labor muy, muy padre, ¿no? Es algo muy, muy bonito, que le da tranquilidad a las personas que estamos acá en la tierra, asimismo, también la misma tranquilidad que te transmiten las personas que se comunican a través de ti, ¿no? Fíjate, mi Leo, que efectivamente tenemos que dejarle de perder el miedo a esa palabra, ¿no? A la muerte. Tenemos que comprender que la muerte forma parte de la vida. Y que como cualquier proceso, tenemos que empezarlo a aceptar desde el amor. Ese es el regalo, el mejor regalo que podemos darle a nuestros seres queridos, ¿no? El volver a retomar esas enseñanzas que nos dejaron en vida, el volver a reproducir ese amor que nos dejaron en vida para que no lo llevemos, este duelo, desde el dolor. Si bien es cierto, somos seres humanos y vamos a pasar por ese proceso del duelo, lo hagamos de la manera más amorosa y consciente. Porque así juntos nos vamos a tomar de la mano desde el amor y vamos a recordar que no estamos separados, que solo dejaron un cuerpo físico, pero vamos a seguir unidos desde el alma. Tenemos que concientizarnos nosotros como seres humanos y recordar que no somos este cuerpo físico. Este cuerpo es solo mi vehículo. Tal vez mi próximo vehículo sea diferente, pero mi alma, mi esencia, mi ser va a seguir siendo el mismo. Y así tenemos que recordar a nuestros seres queridos. No digo que no los suframos, pero sí digo que elevemos nuestra conciencia más allá de lo que nosotros, lo que nuestros ojos pueden ver. Porque el mundo invisible es real. Hoy los seres fallecidos nos los han constatado. No es algo que hemos preparado, no es algo ficticio en realidad. Y yo siempre le digo a la gente, no creas en mí, cree en tu ser querido, cree en el amor que te une. Cree en tu sanación, porque en realidad esa es la verdadera finalidad, que volvamos a unirnos en esencia. ¿Para qué? Para seguir este proceso lo más amoroso y lo más en paz y lo más feliz que podamos. ¿Cómo ves, mi querido Leo? Súper padre, súper bonito, muy hermoso y muy amoroso. Y la verdad, eres un amor, mi querida Almita. La verdad, la gente lo está reconociendo. O sea, la gente aquí, te amo, adoramos. Te amo, adoramos. Es que yo siempre me digo, te amo, adoro. Te amo, te amo, adoramos. Ya aquí, por último, escribió este Sergio, que se siente más tranquilo. Que gracias, dice Alma, mil gracias. Me siento más tranquilo. Llevaré a mi papá siempre como mi ángel. Siempre, 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 siempre. Porque créeme, mi querido Sergio, que el tío está haciendo y echando su relajo tanto como lo hizo en vida, ahora lo está haciendo en el cielo. Y me enseña mucho el tío como si alzara un vaso de brindis, ¿no? Así de vamos a pasarla rico, vamos a brindar. Porque dice que a él le gusta como lo contento, lo ameno. Él agradece mucho a ustedes por el espacio. Porque dice que ustedes tienen como un amor especial por Sergio. Y que lo han acompañado como en algunos proyectos de vida. Y él les agradece a ustedes y les manda saludos a todos. Oye, sí, sí, bueno, a Sergio lo conozco ya de años, de hace algún par de años. Desde, desde creo que cuando salí de la carrera, lo conocí a él y pues bueno, siempre ha sido compañero locutor. Pero digo, en diferentes caminos, sí he convivido en algunas cosas. Ya tendría el gusto de presentar a Amaro con, con Sergio, ya que se conozcan ellos también. Pero bueno, ahí está. Ya se nos fue una hora, mi querido Leo. Alma, que volada. ¿Se ha mostrado de ver lo de Los Ángeles o ya no? Claro que sí. Vámonos al hashtag. Hay muchísima gente que sigue poniendo el hashtag. Y eso me parece extraordinario. El hashtag, recuerden, ángeles contigo, una radio. Entonces, mi querido Leo, si tú tienes el timeline correcto. Aquí lo pongo. ¿Sí? Aquí lo tengo. Vamos a, o sea, bueno, aquí ya puse yo, Ángeles, Ángeles contigo, una radio. Necesitamos que escriban, ¿verdad? Para que vayan a escribir. Ya han estado escribiendo, ¿eh? Ahí está. Ro Romero. Ro Romero. Ángeles contigo, una radio. Ok, está trabajando con Arcángel Miguel y Arcángel Raciel. Me dicen mucho como que utilicen mucho el color morado para, como para hacer estos cambios que necesita tu vida. Ok. Este, de este lado, Ame Espinosa. Ángeles contigo, una radio. Ame Espinosa. Ame Espinosa está trabajando con Arcángel Samuel y Arcángel Rafael. Y me dice, sigue cultivando el amor desde su corazón. Liz Valverde. Liz Valverde, Al. Ángeles contigo, una radio. Está trabajando con Arcángel Chatiel y Arcángel Metatron. Yael Pintel, Ángeles contigo, una radio. Yael Pintel. Yael está trabajando con Arcángel Rafael y me dicen, pierde los miedos y confía más en nosotros. Ale Botero, Ángeles contigo, una radio. Sí, querida Ale está trabajando con Arcángel Chatiel y Arcángel Samuel. Eugenia Sánchez Villaseñor. Está trabajando con Arcángel Metatron y Arcángel Chatiel. Ok. El hashtag es UNE, con U-N-E, UNERRADIO. Ángeles contigo, junto. Hashtag Ángeles contigo, junto. Hashtag aparte, UNERRADIO. Teresa Paz, Ángeles contigo, hashtag UNERRADIO. Ok, Teresita está trabajando con Arcángel Rafael. Me dicen como que cuiden más su alimentación, como que no se salte comida. Y que todo va a estar bien en la parte económica. Arcángel Miguel me muestra una canasta llena de abundancia. Y me dice, es tu regalo. Como que todo va a empezar a fluir de manera excelente. Llegaste a la meta de la mejor forma. Vamos, vamos, para adelante. Y me dice que es como si un negocio que está arrancando o que está trabajando, va súper despegada. Ok. Betty, Abraham, Alessanti, Rami, Rami Holguín, Ángeles contigo. Ángeles contigo va junto. Vale, tiene Arcángel Chatiel y Arcángel Jeremiel. Me dice como que suelta la expectativa y diviértete más. Angélica Castillo, Ángeles contigo, UNERRADIO. Mi querida Angie, tienes Arcángel Metatron y Arcángel Gabriel. Me dice Arcángel Gabriel como que únete más a la familia. Habla más, háblale a tíos, primos, padres, a todas las familiares que tiene tiempo que no les habla. Llegó el momento como de aliar esa comunicación. Perfecto. Por acá, de este lado, Teresa García, ya pasamos con Teresa García. Nelly, Teresa Villamarín, Ángeles contigo, UNERRADIO. Estoy desde el inicio, por favor. Híjole, se me fue el comentario. Es que ya vamos en... Aquí lo tengo, aquí lo tengo, Nelly, Teresa, Ángeles contigo, UNERRADIO. Estoy desde el inicio, por favor. Tengo dos ángeles, mi esposo Richard y mi hermano Juan. Quisiera saber de ellos. Bueno, no sé si eso es canalización o qué hacemos ahí, Alma. Ajá, a ver, Nelly, lo primero que quiero que sepas es que tienes Arcángel Rafael y Arcángel Jofiel. Quiero que recibas como el símbolo de un ramo de flores por parte de su esposo. Él dice que lo vas a lograr, que no te rinda, como que tienes que echarle muchas ganas. Dice que últimamente has estado como llorando mucho. Dice que le tienes que echar muchas ganas. Quiero que sepas que les ha abrazado a tu hermano. Y que sobre todo, tu esposo va como a abrir todos los caminos que necesitas para que puedas pasar este proceso de duelo. Dice que si él quiere dejarte un mensaje, porque le digo, quieres dejarle un mensaje, él me dice, solo dile que no se rinda. Solo dile que no se rinda. Y que nuestro amor es para siempre. Y me muestra un anillo como de boda. Y me dice, estamos unidos para siempre. Tú y yo, nos amamos. Recibe este mensaje, tu esposo está súper emocionado. No puedo dejar de ver corazones y rosas. Y dice que eres, que tú eres un ángel en la tierra. Muy bien, qué bonito. Muy bien. Judit Rojas, Rojas, mi querido Leo. Sí, este, bueno, mira, yo ya voy acá con Judit Rojas, Rojas Ángeles. Contigo Unerradio es la misma que mencionaste. Judit, Miguel y Raquel, con ella trabajando muchos procesos de autoestima. Fabiola Granados, Chillón. Mi querida Fabi, tienes Arcángel Tatiel y Arcángel Metatron, trabajando como la paciencia y los tiempos de Dios. Patilino. Mi querida Fabi, tienes Arcángel Raquel y Arcángel Gabriel, vienen como nuevos nacimientos. Son nacimientos de negocios y nacimientos de bebés en la familia. O sea, prepárense para los nuevos comienzos. Yasmín Fajardo. Mi querida Jazz, tienes Arcángel Metatron y Arcángel Aniel. Aniel, así me dice, Aniel, literal, me enseña como que compartas más con niños, como que vuelvas a renacer esa niña que hay dentro de ti. Karen Rodríguez. Arcángel Azrael, trabajando cierre de pica. Noemí G. Ok, mi querida Noemí. Noemí, es importante como que mantengas mucho la mente positiva, porque me dicen tus ángeles que de repente es como si entras en un estado de apatía, como que ya no quiero hacer nada, nada, me sale bien. Y me dicen, no, 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 tienes que animarte, animarte, animarte y tienes Arcángel Miguel abriendo todos tus caminos y limpiando todos tus miedos. Luzmar. Mi querida Luz, tienes Arcángel Jofiel y Arcángel Metatron. Me dicen tus ángeles como que no te adelantes a las cosas. Nelly Suba. Mi querida Nelly, tienes Arcángel Samuel y Arcángel Daniel, trabajando mucho, amorcito, amorcito, dile que sí al amor, no te quedes como ahí en donde estás. Vamos a amar, amar, amar. Por ahí les recordamos, por favor, que sigan mandando el hashtag, porque ya nada más están poniendo ahí, pongan por favor el hashtag, Day Valen, Day Valen. Ok, Day, tienes mucho hoy trabajando contigo, Arcángel Chamuel y tienes un ser fallecido, mujer, que también cuida de ti, no sé si es como una abuela o una tía, pero que está cuidando de ti. Tere Filidor. Mi querida Tere, está trabajando con Arcángel Raguel y Arcángel Shatiel, y yo creo que vamos con los últimos dos. Dulce María. Porque empieza a ver mi fila. Sí, sí, sí. Dulce María Mesa. Mi querida Dulce, tienes esta semana trabajando mucho, Arcángel Rafael, preocúpate, bueno no, preocúpate, ocúpate, más bien de, como de, tranquilizarte, porque me dicen tus ángeles que estás muy preocupada, muy estresada, y tienes un ser fallecido, mujer, también, compartiendo mucho con ti. Betty Guzmán, la última, y ahí está. Ay, mi querida Betty, déjame platicarte que en esta semana vas a estar trabajando mucho, ajá, ok, me están diciendo tus ángeles, con Arcángel Gabriel, Arcángel Samuel y Arcángel Metatron, pero me piden los ángeles que te diga mi querida Betty, como que ya pongas manos en la obra, que no solamente dejes al pensamiento, lo que realmente quieres hacerte, es como si estuvieras pensando en activar un negocio, y no lo activas, dices, ya, 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 vamos, 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 siga adelante. Mensaje y sus actos. Listo, pues bueno, ahí está, tenemos que parar, porque si son muchos, siguen, 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 siguen llegando, siguen llegando, siguen llegando, los invitamos a que te sigan en tu página, mi querida Alma, por favor, diles dónde te contactan. Ay, claro que sí, me pueden encontrar en la página tanto de Facebook, Instagram o YouTube, Camino de Luz, literal así aparezco como Camino de Luz, van a ver un logotipo de Alma con unas alitas, ahí me pueden encontrar, nosotros también todos los domingos realizamos canalizaciones en vivo y un Facebook Live, los invito, todos que están invitados, y bueno, cualquier sesión, cualquier asociación privada, pueden agendar por medio de mi página, mandándonos inbox, y podemos darle todos los requisitos para tener una asociación privada. Ahí es, me quedo Marita. Oye, pues bastante, bastante trabajadora Alma, hoy, hoy trabajaste una hora con diez minutos, y extraordinario, sí te veo, sí te veo cansadona, entonces tengo que agradecerte, porque digo, finalmente estás, pues haciéndolo con, con, con dedicación, con amor, con cariño para la gente, y pues eso es lo que importa finalmente, ¿no? Exacto. Chicos, pues no saben cuánto les agradezco el espacio, en serio, para mí es un honor poder compartir con ustedes y estar aquí, junto con toda la familia de UNE Radio, gracias por este espacio, y saben que yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Salmita, mi querido Leo, mañana tenemos Bohemia, también se vale divertirse, gente, métanse mañana otra vez a las nueve de la noche, mañana es a las nueve de la noche. Así es. Tenemos a una ganadora, extraordinaria, ella estuvo en La Voz México, ella estuvo en La Voz Estados Unidos, canta extraordinario, es buenísima onda, y va a estar mañana con nosotros, Juvia Vega, mi querido Leo. ¿Qué les vas a pedir, mi hermano? ¿Ya sabes como qué canciones? Pues mira, canta extraordinario, ya lo mencionaste, Juvia Vega, síganla en sus redes sociales, dense ahí un clavado en YouTube, para que vean qué es lo que canta, ella tiene, apenas estrenó dos sencillos, entonces, la verdad es que, para que ustedes lo tengan ahí presentes. Juvia Vega, grande, yo tengo varias, Cielo Rojo, tengo por ahí la de, pudiese ser la de, ¿cuál otra? Pues es que hay bastante, es la de Hermoso Cariño, ¿por qué no? Paloma Negra, bueno, es que vamos más enfocados en este tema, ¿no? En el género regional mexicano, pero, este, así es que mañana a las nueve de la noche, los esperamos aquí, en UNED Radio, gracias, Miquel Almita. Nos acompaña Alma, ¿no? Pues adelante, adelante, está invitadísima. Claro, cuéntame conmigo. Está invitadísima. Miquel Almita, muchísimas gracias, Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo enorme, y espero que ahorita tu pila se recupere, porque sé que vas a seguir chandeando, entonces. Sí, 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 ahorita tienes una, tienes otra sesión, ¿no? Sí, así es, mis queridos chicos, ya, ahorita vamos a descansar unos minutos y volver a trabajar, este es el servicio del amor, y nuevamente, muchísimas gracias a ustedes, gracias por este espacio maravilloso, y les mando muchos besos, abrazos y bendiciones, Dios me los cuide, y sus ángeles hablan todos sus caminos. Igualmente, igualmente, mi querida Alma, igualmente para todos, muchas gracias a mi querido Leo, y mañana nos vemos a las nueve de la noche. Vámonos, señores, esto fue Los Supervivientes, hasta mañana. Bye, bye.